El otro día, viniendo de una de mis caminatas, paso por Larco, me paro frente a un kiosco y me encuentro, yo no estoy muy al tanto a veces de las publicaciones, y me encuentro con una nueva publicación que se llama El Sombrero. Y era, no es una marca de, no es una cosa de una tienda que vende sombreros, era El Sombrero. En el Perú hay un montón de sombreros, gorras, boines, etcétera, pero hay El Sombrero, El Sombrero presidencial, evidentemente. Es uno de los diarios que están saliendo porque hay toda una especie de red mediática que se está tejiendo para apoyar al gobierno del presidente Castillo. Quien está investigando esto, entre otras cosas importantes que hace el portal El Foco, es la periodista Fiorella Cubas, que está con nosotros. Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Chema? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cuándo salió El Sombrero? Salió a inicios de septiembre. A inicios de septiembre. Sí, es un diario bastante reciente, ¿no? Joven. De acuerdo. Mira, en una época yo escribía una cosa que era un poco irónica, dice que los peruanos son microlectores porque leen poco y viajan en micro, ¿ok? Entonces, yo dije que los tabloides tenían que tener un tamaño de letra suficientemente grande como para que pueda ser vista por la ventanilla del microbus en el que tú viajabas. Eso más o menos era ese. ¿Sigue eso así o no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Quizá lo principal de estos diarios es ubicarse en dimensiones muy similares a diarios tradicionales, ¿no? Como, digamos, La República, ¿no? Pero digamos que compiten en el kiosco, ¿no? La persona que toma su desayuno de pronto se topa con estos diarios y ya tiene en la agenda setting las portadas, ¿no? Ahí está el sombrero, un sol, diario digno. ¿Por qué dirá digno? ¿A qué alude eso de digno? Bueno, la verdad es que no sabría decirlo, pero sí es pintoresco que se autoproclamen de ese modo, ¿no? Bueno, ha habido diarios de todo tipo, pues estos tabloides, ¿no? ¿Qué otros medios están saliendo últimamente para apoyar o al gobierno o al partido de gobierno más o menos por lo que se vislumbra? Sí, mira, el diario El Sombrero es peculiar porque su periodicidad es de todos los días, ¿no? Diario. Pero también hay semanarios, ¿no? Por ejemplo, el PUCA, ¿no? Que sale una vez a la semana y el director es el señor Taboada, quien es un activo militante de Perú Libre. En el caso del diario El Sombrero lo dirige el señor Jorge Paredes Terry, alguien que siempre ha estado en esferas políticas. Así es. Y, pues, él incluso registra reuniones en la PCM muy recientes, ¿no? Sí, sí, sí. De otro lado, por ejemplo, el diario El Gobierno, ¿no? Perdón, el diario Calderón. Calderón, sí. Ajá, sí. También lo dirige el señor Luis Calderón, quien acompañó en plancha presidencial a Vladimir Cerrón, ¿no? En las elecciones anteriores. El diario es un... se llama como su nombre. Así es, sí. Hombre. Sí, sí, sí. Hombre. Entonces, este... hay un patrón. Hay un patrón de conexiones poco sutiles, ¿no? Y sin ánima adversión de querer cuestionarlo. Tampoco no se trata de quitarle el pan acá a la gente que chapea ahí, por si acaso. No, claro que no. El tema está en que hay algo especialmente suspicaz, que fue lo que llamó la atención de nuestro equipo de investigación, ¿no? Es el hecho de que uno de los asesores del presidente es un joven llamado Mauro González, quien se atribuye la victoria del hoy mandatario porque hizo una estupenda campaña en redes. Esa persona está muy detrás de estos diarios. Así es. Entonces, si ocurriera que de pronto surgen tabloides con una posición oficialista, quizá no tendría algo de extraño, ¿cierto? Pero si hay un operador político con una conexión directa con el presidente, se reúnen, digamos, de manera muy frecuente en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que hay un operador que genera estos contenidos y que, pues, de pronto los inversionistas no se conocen a ciencia cierta, ¿no? ¿Y este operador está en algún cargo oficial? No, claro que no. No, no está en ningún cargo oficial. No, no, no. Es un operador, el típico operador en tinieblas que suele aparecer, ¿no? Mediático, ¿no? Pues, sinceramente, me parece que estoy escuchando la historia de los tabloides de los últimos días, de los últimos año y medio del presidente Fujimori y su carnal, su asesor Montesino. Es calcao. Sí, sí. Pero es calcao. Te lo cuento por esto. Bresani era uno de estos operadores. Él lo ha contado esto. Yo le hice una entrevista en su casa a Bresani y me contó cómo redactaban los titulares. Con Montesinos. De estos días, claro. Claro. Cómo redactaban los titulares de esto. Y mandaban los titulares, pues. Pero era una cosa rutinaria ya. Ya no era de asombro, sino era una cosa rutinaria. Y a fin de mes, su plátano, su pago. Que había de todo, ¿eh? Tal vez algunas muy modestas, debo decir, otras más caras. Pero, en fin, así era. Es exactamente igual. Me da la impresión. Sí, sí. Es especialmente suspicaz porque, como sabes, ahora hay un proyecto de ley en cuestión, ¿no? Que pretende dividir la torta publicitaria en un 50%. Ahí está. Y de la cuestión. Claro. Entonces, si bien no sé si las coimas se están generando como en esa época, ¿no? Pero de por sí hay una expectativa de inversión. De inversión. Ahora, hay inversionistas que de repente quieren apoyar al gobierno por X razones, ¿no? Esto, en algunos casos puede ser por desinterés, no sé. O puede haber un millonario que está mal de la tutuma y voy a aumentar una red de periódicos, pues. Y no va a ganar nada. Podría ser. Sí. Me parece que no es el caso. Por lo menos no se conoce esto. Pero, en fin, nos podemos encontrar con todo tipo de sorpresas, ¿no? Pero lo que pareció sorprender un poco al equipo de investigación del Foco es que no solo hablamos de diarios ya, Chema. O sea, como has podido hacer esa analogía, ¿no? Claro. Que obviamente nos trae remembranza, sí. Pero ahora también ya se viene... Hay un proyecto hasta de televisión en Ciernes. Ah, qué interesante. Un canal de televisión con claro sesgo oficialista, ¿no? Y justamente por eso, aquí se ven las imágenes de ese proyecto de canal de televisión. Que se ve bastante suntuoso, ¿cierto? Qué interesante, Dios mío. Sí, sí. Y dice, Nacional, el canal que une a los peruanos. Así es. Este es el proyecto que... Color rojo y blanco, la cocina completa. Sí. El helicóptero también. El helicóptero. Qué buen helicóptero, qué envidia me da, Dios mío. Sí, sí. Parece ser, este... Parece tener un... Un, digamos que un sostén bastante... Un poco mejor. Sí. Que los diarios son más gratis. Detrás de este proyecto está el empresario Luis Alfonso Morey. Sí. Pero está junto con el señor Mauro González, que es este joven que es el asesor del presidente Castillo. Y el Foco pudo conversar con ambos. Y ellos llegaron a confirmar de que están en este proyecto, ¿no? Efectivamente, porque creen que hay un sector de la ciudadanía que está harta de... De los periódicos. De, claro, ¿no? Exacto. Quieren un medio que no haga, entre comillas, piñata al ejecutivo, ¿no? Correcto. Entonces, este... Bueno, tienen una orientación bastante clara, pero lo que sí parece de por sí ya extraño es el tema de las conexiones que existen, ¿no? Y también, por supuesto, el hecho de que por otra cuerda se cocina un proyecto de ley, ¿no? Que si bien puede ser hasta algún punto discutible sobre lo benevolente que resultaría, pero los candados no están dados. Entonces, preocupa mucho. Bueno, el tema del financiamiento tiene que ver no solamente con un capitalista traje ponga la plata, sino con publicidad estatal, como te sabes perfectamente, o con noticias. O sea, como yo le decía a la gente, el presidente tiene tal poder en el Perú que no necesita ni siquiera una ley para controlar a la prensa. ¿En qué sentido? No hay sitio para latir el helicóptero, lo siento. Se acabaron los cupos. Ya no hagas la noticia. Ese día te quejas, pero el día siguiente ya el público cambia de canal porque quiere saber qué está pasando el helicóptero, ¿no? Y eso es una cosa que han usado todo lo que se podría repetir ahora también, ¿no? Entonces, ¿tú has hablado con Morey y con el otro? Sí, sí, justamente en el foco. Y ellos son muy claros en eso. ¿Y tienen hablado de financiamiento o no? No, claro que no. No tienen hablado de financiamiento. Eso es lo que genera bastantes sospechas, ¿no? Nos comentaron que sí, incluso tuvieron algunas reuniones con algunos ex periodistas de cuarto poder. Ok. Para tal vez integrar el proyecto, etcétera. Sí, y entonces, bueno, eso sí generó cierta... ¿Se dieron nombres? Sí, el periodista René Gastelumendi. Ah, René Gastelumendi, claro. Entonces, eso generó cierta polémica porque de algún modo ya están reclutando y se tratan de rostros conocidos. Entonces, el proyecto aparentemente continúa en marcha aún. Es lo que tengo entendido, según se ha podido seguir actualizando. Salen a competir. Ahí está, programa político. Ahí está René Gastelumendi. Sí. Esto es el anuncio. Sí, no es el anuncio, es las coordinaciones que incluso el señor Gastelumendi reconoció. Pudimos llamarlo por teléfono y él confirmó que sí, estuvo en algunas coordinaciones, pero no directamente con el señor Luis Alfonso Morey. Ok. Supongo que con el equipo de producción, sí. O sea, el principal acá es Morey. Así es. Eso está claro. Sí, sí, Morey y Mauro González, ambos están en el proyecto. El joven este González, que dices tú. Sí. ¿Cómo te interesas tú en el tema? Mira, te comento, Chema, que es bastante gracioso porque justamente de este canal de televisión contactaron al Foco para ofrecernos un programa de televisión. Ah, ¿para ustedes? Sí. ¿Ustedes hagan el programa? Sí. Ah, carajo. Imagínense. Entonces, bueno, ¿cómo es el olfato periodístico? A veces uno dice, ¿y por qué nos vienen a ofrecer un programa de televisión? Qué extraño, ¿no? O bajo qué condiciones, ¿no? Nosotros respondimos de que, pues, queríamos saber quiénes estaban financiando este proyecto. Ok. Nunca recibimos respuesta. Entonces, allí fue cuando decidimos jalar un poco más el hilo conductor. ¿El hilo? Ajá, sí. ¿Para ver a dónde te llevaba? ¿Dónde estaba la madeja? Sí, exacto, exacto. Entonces, conversamos con el equipo y llegamos a la conclusión de que había algo extraño y, pues, luego llegamos a descubrir que el operador del presidente estaba atrás de este proyecto televisivo. Entonces, ya definitivamente eso era un indicio revelador para nosotros y considerábamos que era de interés público, ¿no? Bueno, la historia se repite. Tampoco hay que inventar la polvo de derechos de paso, ¿no? Porque todo régimen, sobre todo algunos, necesita una red de medios, pues, evidente, ¿no? Así es, sí. Si no puedes, con los llamados medios tradicionales o con los nuevos medios que están saliendo, por ejemplo, ustedes. Ahora, evidentemente a ustedes les conviene mantener la independencia, no solo por razones éticas, sino para crecer también. Así es, sí. Ustedes son el nuevo periodismo en el Perú, usted y otros, ¿no? Sí. ¿Cuánto edad tiene Fiorena? Yo, 26. 26 años de edad. Te llevo algunos meses. ¿Y desde cuándo estás en periodismo? Yo, bastante joven. ¿Has estudiado periodismo? Sí, claro, claro que estudié comunicación. Creo que unos dos, tres años. Llevas en el terreno, en el campo. ¿Y cómo ves el futuro del Foco? Con bastante esperanza. Creo que el mundo periodístico siempre suele ser bastante arduo, sobre todo si se intenta emprender un nuevo proyecto. Claro, si quieres investigar y eso es... Sí, pero el Foco tiene algo que es valiosísimo y es el capital humano, que tal vez ya habrás podido conocer otros miembros. ¿Has venido acá con otros colegas tuyos? Sí, sí, es gente muy joven y con bastante ánimo de investigar, de descubrir cosas nuevas, de aprender. Entonces, ese ánimo es lo que nos mantiene día a día seguir investigando, ¿no? Por lo pronto tenemos una plataforma de suscripción bastante modesta. El Foco no tiene publicidad privada, lo hemos decidido así, y solamente nos debemos a nuestros lectores, ¿no? Que son un público bastante exigente con nosotros, ¿no? Y siempre nos... Pagan una suscripción. Así es, pagan una suscripción que va desde los tres dólares por mes. ¿Tres dólares? Es muy poco. Sí, es bastante accesible y teniendo en cuenta de que todos los informes que sacamos en el Foco son de carácter exclusivo. O sea, no replicamos las noticias de los diarios, sino que tratamos de investigar a profundidad y nos motiva también de que el hecho pueda ser algo... Tres, cinco y diez. Claro, si hay esas categorías, en realidad las tres categorías te ofrecen todo nuestro material. Solo que hay personas que de pronto son un poco más dadivosas con nosotros. Entonces, se quieren suscribir por algo... Pero diez dólares por mes. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Es una obra de calidad que están haciendo ustedes. Sí. Es muy barato. Sí, sí. Lo veo extremadamente barato. Bueno, en realidad... Para un diario, me refiero. Dicho ese paso que yo no tomo, ¿cuánto cuesta una chela ahora grande? ¿Sabes tú? Sí, me imagino unos cinco soles, seis soles, ¿no? ¿Tomas tú chelas grandes o chicas? Sí, 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 claro. Y cuesta una, cuesta la mitad de una sucesión mensual. Sí, claro. Es bastante accesible, es muy accesible y por eso, bueno, aprovecho tu plataforma... Estoy muy sorprendido. Para poder incentivar a que tu público pueda tal vez ingresar al foco y suscribirse. Creo que somos un grupo de periodistas muy, muy plurales, ¿eh? Por eso es que a veces cuestionan de que atacamos al gobierno o a la oposición. Bueno, pero así es, pues. Cuando eres independiente siempre te van a dar palazos. Sí, así es. Y para muchos seres sospechosos y en fin, en fin. Pero bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Hacer periodismo gobernista resulta un contrasentido hasta cierto punto. A lo mejor no lo hagas, digamos, ¿no? Sí. En fin, lo puedes hacer también. Pero el periodismo para ser independiente generalmente no es del agrado del gobierno. Eso, o sea, no es muy del agrado del gobierno. Así es. Sí, no es del agrado del gobierno, pero por lo pronto nuestros lectores están muy satisfechos con el contenido que nosotros diariamente nos esforzamos por brindarles. Y también tenemos nuestras redes sociales para la gente que pueda revisar los informes. Cuando pasa un tiempo ya liberamos nuestras notas para que lo pueda leer cualquiera, para que las personas estén actualizadas. Derecho de autos sin pagar. Sí, sí. Ustedes son más o menos como la quinta sinfonía de Beethoven. A partir de determinado tiempo ya es de dominio público. Sí, bueno, pero lo importante es que para el foco no hay intocables. Y ese es nuestro único lema. Buena frase, ¿eh? Sí. Buena frase. Sí, es periodismo sin intocables. Entonces, es nuestra única línea editorial lo que nos motiva a continuar y pues nosotros a disposición de todos los lectores. Ahí está el reportaje, pues, maquinaria mediática. El diario Calderón, la prensa latina, no sé qué. El Pucca. Ese es muy bueno. Ese es de vellido, ¿o qué? Sí, parece, ¿no? Claro. Tiene esa connotación. Muy poco sutil. Muy poco sutil. Bueno, y el sombrero. El sombrero más obvio no puede ser, ¿no? Es como el diario del chino, ¿no? El chino. Es claro. El sombrero. Tienen un programa de radio que se llama Palabra de Maestro. Claro. Entonces, este, sí, es este. ¿El chino sigue saliendo? Creo que sí, creo que sí, pero ya, este, no, no sé. Otra cosa ya, ¿no? Así es, sí, eso es verdad. Había la chucha y también una época. ¿Tú has visto ese diario? Sí, claro, claro. Ese era de la época de Enfiximorismo, ¿no? Claro, de esos diarios, sí. Ahora, bueno, hay similares, ¿no? Lo que leas, un libro de Juan Garburevich, que es la historia del periodismo sensacionalista en el Perú. Habla sobre el diario Última Hora, un libro ejemplar que todo periodista joven creo que debería leer. Explica cómo nace Última Hora, que es el primer tabloide, digamos, del tipo popular. Por supuesto existían otros diarios en el Perú, existía la crónica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Última Hora es el gran periódico que era el subproducto de la prensa. Claro. Más o menos la relación trome, el comercio, era Última Hora, la prensa, la prensa de don Pedro Beltrán. Lo que era. Última Hora la hace el Gordo Villarán, que es el gran inventor de periódicos en el Perú. De ahí pasa la cadena Correo. El Gordo Villarán es, por ejemplo, fíjate lo que te voy a decir, el maestro de Guillermo Azonde, que en paz descanse, y que en paz descanse los dos, ¿no? Un genio del periodismo absoluto. Absoluto el periodismo. Y Beltrán, esto lo cuenta Gargulevich, y lo cuenta el propio Guillermo Azonde, que estaba, la señora en el plan, le decía, que en el periódico Última Hora estaban saliendo demasiadas mujeres semidesnudas, claro. Ser semidesnuda en aquella época era mostrar la rodilla, ¿no? Ahí está la chucha. Ahí está la chucha, muy buena. Pero él se vengó y dije, el último número que voy a hacer, sacó una calastra en el periódico. Y de ahí renunció. El chino, mira, qué lindo. Sí, lo que fue. La primera noticia del país de la mejor. Ten pene más grueso con método inglés. ¿Conoces? ¿Conoces el método inglés? No. Yo conozco solo el francés. Es algo curioso, Chema, porque ahora tocas el tema de Beltrán. Es que hay un nuevo diario llamado La Prensa. Sí, sí, sí. Que es igual, sí, es un semanario que sale los viernes. Semanario, ¿no? Sí, sale los viernes, lo dirige el señor Sandro Romero. Acá está, acá está. Igual, ¿no? Por ejemplo, esta señorita Carerina Bayona, que era una periodista crítica, exacto, de Cusco, pues le han sacado unos presuntos audios incriminadores. Tienen la misma tipología, ¿no? O sea, ensalzar por un lado la figura del gobierno y por el otro cuestionar adversarios políticos. Te inventan también cuestiones sexuales, etcétera. Otro día hablamos sobre el diario que había en una época, la noticia se llamaba, si no me equivoco. Sí, aprovecho para comentarle que el señor Gargurevich fue mi profesor en San Marcos. De aquí le mandamos un saludo porque creo que es un maestro en estos temas. Buen profesor, ahí está. Muy bien, ¿ah? Muy bien, hombre. Está bien. Bueno, ha tenido buenos discípulos, Juan Gargurevich. Y él tiene este libro que es fantástico. Muy bueno. Sí. Interesantísimo, interesantísimo. Te recomiendo que leas eso y que leas de Guillermo Zonday, de Adel Plomo. Ha circulado poco. Lo sacó la Universidad de San Martín de Porres. Hay algunos. La idea del Plomo es Zonday y Grado Bertolini en la prensa de Pedro Beltrán. Es en realidad el elogio de Grado Bertolini, el que fue ministro de... Él fue un periodista, fue muy notable jefe de redacción de la prensa. Y cuando Zonday ingresó ahí como practicante, fíjate, estoy hablando de la cumbre del periodismo, le mandaba a comprar cigarrillos. Y este es el momento cumbre del periodismo de Grado Bertolini cuando intentan presionarlo para que no publique una noticia vinculada a una gran figura de la sociedad y de la finanza peruana. Y él lo saca en primera plana. Lo saca en primera plana. En fin. Pues qué interesante esto. La verdad esto va para unas conversaciones hoy estupendas, pero tú sabes cómo es esto. Con todo el equipo valdría la pena hacer un día una conversación, ¿no? Esto porque es muy importante lo que ustedes están haciendo, me parece a mí. Yo he sido siempre y hasta ahora un poco desconfiado, medio medroso con el tema de Internet y esto, pero me doy cuenta de que cosas como la de ustedes me demuestran que yo estaba totalmente equivocado, como en casi todas las cosas que he hecho en la vida. Menos esta, esta, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Gracias a ti, Chema. Saludos a los muchachos del Foco. Bueno.